Ese hombre, ese hombre, ese hombre, y entonces chavo, ese hombre que tú estás ahí, que parece tan amable, no digo sea agradable, lo conozco como a mí, y ese hombre que tú estás ahí, que aparenta ser divino, tan amable y excesivo, solo sabe hacer sufrir. Es una versión, un estupeño querido, egoísta, un maldito valioso, inconsciente y perseguido, fascinado, recorroso, que no tiene corazón. Es una versión, un maldito valioso, sin recorroso, sin recorroso, como a mí, y ese hombre que tú estás ahí, que parece tan amable, no digo sea agradable, no digo sea agradable, lo conozco como a mí, y ese hombre que tú estás ahí, que parece tan seguro, que quizás alguien por el mundo, solo sabe hacer sufrir. Es una versión, un estupeño querido, egoísta, tan amable y excesivo, un maldito valioso, inconsciente y perseguido, fascinado, recorroso, que no tiene corazón. Es una versión, un maldito valioso,시면 basicamente y perseguido, un maldito valioso, es una versión, sin recorroso,olle, creen tornen, ¡Gracias!